para que se note el porte donde quiera que andemos la mera neta méxico es la primer parada y sin albur sin albur así que salimos si salimos vivos de aquí completo no son la pieza de ganancia si regresamos aunque sea sin bolsa sin dinero voy a hacerlo de menos este mantiado hacia dentro del tianguis la policía no se metió la policía está aquí afuera ahí está ahí se miran y de aquí para delante ya no se mete la policía tiene miedo y ahorita un chiflito medio extraño no sé qué y yo calculo que era que como que pescado fresco pescado fresco llegó a tepito la mala espina eso y vamos en el ciclo táxico vida y libertad somos la duda fuga para otro país unas carreras viejo que yo le voy aquí a mi morenazo con las piernas duraznas soñador me dicen y me alegra porque soy también la oveja negra qué rollo que va este inicio de un nuevo vídeo aquí lo voy a presentar a mis camaradas para conozco a mi compa paul la muy pirata mi compa sechi el viajero nuestra amiga amareli vamos a un viaje algo larguito pero el destino lo sabrán después así que quédense al vídeo vamos a pasar año nuevo en una ciudad bien perro sacan los botes o en un pueblo mágico que será algo así lo vamos a dejar con la duda vamos a estar lejos para acá nos dice mira la ciudad que llegamos cuál es así nos reciben pues con cámaras y todo aquí como la vez no te quita el cubrebocas porque nos van a incomodar para no te van a dejar pasar de aquí para allá la verdad no sé a quién espera esta gente si un artista equipo de fútbol presidente a ver estamos oscuras ocupamos meter la tarjeta aquí la deje la caer aquí arriba todo se queda aquí dentro sí y ahora agarrar luz a ver la metiste bien vamos a hacerle un boxing del cuarto mira hasta perro un boxing del cuarto cómo se llama home tour no sé cómo se llama la neta descubrición del cuarto a ver aquí qué está conectado está conectado a otra puerta pero pues aquí está cerrado son ustedes qué fue qué pedo plebada se me había pasado decirles que andamos en sombrerado mira él le va a su sombrero para que se note el porte donde quiera que andemos la mera neta méxico es la primer parada y sin albur sin albur es la primer parada porque vamos más lejos pero vamos a estarle haciendo aquí grabando todo el recorrido que hagamos por las ciudades así que quédense porque va a estar bien chilo pues aquí andamos turisteando plebada como les digo méxico es la primer parada solo dormiremos una noche aquí y pues les enseñaremos qué hicimos aquí dónde nos paseamos algo bien y estaremos subiendo vlog de a dónde viajemos mañana es otro destino y en perrón que va a ser sorpresa era la catedral no me acuerdo cómo se llama paul aquí va a llegar cuál te gusta para reservarte el cuarto una azulita una azulita a ver como cuál esta y se mira bonita se va a dormir junto conmigo empierna está más chido tomar de hecho unos pedones como lo que me hacía yo no creo viejo ya tenga tanto power como yo estás pesado mira zocalón aquí le vamos a dar el visto bueno los tequitos estos que saco de tron también bueno ojalá nos caigan mal le va aquí vamos rumbo a tepito a conocer tepito la neta nunca he ido tepito tiene muy mala fama de que roban mucho por allá la verdad no traemos dinero venimos a robar nosotros se crean aquí venimos en un sur me recuerda el sur de mi cuñada dania 2020 el viejón oiga entonces dice que nos recomienda que vayamos a las micheladas de lupi de rivera pero si es lupi de rivera verdad o que no no es lo que se parece se parece lupi y agarró fama de que es lupi así es y no canta el amigo si también canta ah ok canta y se parece así es y no le gusta la velina el amigo no se la bajaron la bajó que irte en hogar ya ya está en otros brazos esa mujer es ingrata ya ya caminó esa mujer la trae alguien más famoso más burrito con más feria así es la cosa pues pues acompañarnos pero va a ir para Tepito la verdad no conozco como les vuelvo a repetir pero es un lugar donde venden muchas cosas va como un tianguis grande o que desde la época prehispánica si no ha sido un mercado ah ok y es Cautamón Blanco si no tengo ahí bueno ahí es donde se crió donde se crió Cautamón Blanco el futbolista que no tiene cuello y que era muy bueno para jugar fútbol un gober precioso es gobernador de Morelos aquí me voy a voltear aquí porque la contraluz y la no deja que se mire bien le va a ver bájale la música por va le va a dar quiero mostrar los puños de bicicleta que mi compa le puso ahí y eso para qué pues nada para que no se vea tan feo tan plástico tan plástico solo es que el tuneo el tuning nunca muere lo está tuneando mi compa así es ahora tiene aquí para el aire así para aromatizar ah no es para el teléfono pensé que eran los altizantes yo esterecito para que la música no falle mira aquí tiene como ahí todo el dinero no no es una chula Diego lo trae a cuenta 2021 eso aquí a mi compa le acaban de pedir 10 pesos como una moneda le dimos 10 pesos pero a veces dicen que llegan exigiendo dame 10 pesos y si no te tomamos todo aquí la neta se puede decir que es un barrio peligroso bien peligroso así que salimos si salimos vivos de aquí completos no son las piezas de ganancia si regresamos aunque sea sin bolsa sin dinero pues ya es lo de menos nunca tomamos acá y chocamos sentido contrario viejol mi compa mi compa la neta es Toretto ya a mi no me chinga quítese quítese el tapabocos que usted es Toretto va la neta rápido furioso rápido furioso oh Toretto es Tepito mi compa señor quiero que me repita eso que me acaba de decir de donde a donde de este manteado hacia dentro del tianguis la policía no se mete la policía está aquí afuera ahí está ahí se miran y de aquí para adelante ya no se mete la policía porque tiene miedo así es a tu mar barrio peligroso listo señores bueno ojalá salgamos bien bye estamos en el tianguis ojalá mi celular dure aquí güey así es un bar en Tepito el bar en Tepito es un bar en Tepito estoy sorprendido a gusto y ahorita hubo un chiflito medio extraño no sé qué y yo calculo que era qué como que pescado fresco pescado fresco llegó a Tepito nada más la espina eso y seis pesos eh no grande plebada me voy a comprar este cubrebocas de México para llevármelo porque vamos a otro país que luego van a ver ustedes ¿quién vende aquí? ¿lo cubrebocas? ¿me lo puedo medir? sí aquí sí puedo grabar pero más adelante no se lo recomiendo ah ok aquí sí que puedo grabar ahí adelante grabar dice la señora que aquí podemos grabar y más adelante no que donde están los chavos y que vamos a sentir la vibra de las chivas güey a tu mar así nos vamos a ir a otro país ahorita van a ver con esta seis pesos le voy a llevar una paul nada que voy a llevar una trusa así vamos a agarrar un taxi ¿cómo se llama estos taxis? ciclo taxis jaguares un ciclo taxis ¿cuánto chocalo? ¿a qué parte de chocalo güero? eh se llama NH local donde está la NAI a donde está la NAI 50 de cada uno ¿qué? está retirado vamos a ver cuántos caballos de fuerza tienes en las piernas güerito denle para adelante carnal ¿cómo anda Marily? está al 100 aquí mira va agarrando vuelo va agarrando vuelo viejo perdón mi hermano yo no güero güey y están algoncito eh tienes buen cuerpo yo creo que te ejercitas diario va mira bicicleta mira bicicleta mira el chaguaguín durito lo debe tener pero siendo pochotudo no es pochotudo dirás mira el pochote aquí mira todo natural agarro ya o sea aquí vamos en el ciclotaxi hijo vida y libertad somos la duda fuga para otro país pero ustedes no saben todavía cuál a menos que pego un frenón me voy dos hijos esto debería haber ahí va Julián ¿te golpeaste? a perro el bote y aparte uno viene cotorreando con usted eso es lo chido ya lo vimos que fue desamargado si hay unos que son amargados no vale madre eso es como el uber eso es como el uber a mi no me han ofrecido agua aquí es aire fresco fresco 4 veces más caro que el taxi ciclotaxi es caro los ciclotaxi es caro pero viene agarrando cura ni el cubay estos taxis debería haber allá en Guamuchile en Culiacán ¿dónde? allá para Sinaloa ¿sinaloa? Sinaloa es mío viejo ándale unas carreras viejo yo le voy aquí a mi morenazo con las piernas duraznas unas carreritas o qué cuánto le va a meter métale para que le saque ¿cuánto? a ver cuánto tiene usted trabajando en ciclotaxi ya años ¿años? ¿y usted? 15 15 15 oye mi acuario no quiere que lo meta al deporte acá es una maratona que mire que usted tiene tanta condición la moto moto bici bici moto oye no nos podemos estar en el paso de la muerte una pierna aquí otra allá ¿aviento el paso de la muerte? ¿qué dice el público? ¿aviento el paso de la muerte? no te vayas tan lejos ya llegamos valió madre voy a meter el paso a la muerte ¿habitación? ¿hueles? ¡ah! hasta recepción el viejo hey que rollo plebada aquí finalizo el video la mera verdad no pude grabar mucho de Tepito porque me advirtieron que no grabara porque es un Mario peligroso igual es un Mario que me gustó y le mando un abrazo a la gente de Tepito y de la Ciudad de México su comparillo ánimo gracias por todo el apoyo y vamos a estar subiendo videos de todas las ciudades que vamos a estar visitando así que quédense porque vas a poner bien perrón saludos